... Francamente, esto no son cojones, esto es cobardía, dijo Madeleine Albright, embajadora de los Estados Unidos ante la ONU y presidenta del Consejo de Seguridad en rueda de prensa. En la misma divulgó una transcripción de las conversaciones de los pilotos de los casas cubanos MiG-29 para demostrar que cometieron un asesinato a sangre fría al derribar dos avionetas civiles que no planteaban ninguna amenaza para la isla. La transcripción muestra que los pilotos de los MiG-29 sabían que las avionetas eran Cessnas civiles y no planteaban ninguna amenaza y tenían suficiente tiempo como para advertir a los pilotos por medios legales tales como la inclinación de alas antes de derribarlas, declaró. En tanto, al entrar en vigencia las nuevas sanciones norteamericanas se registraron escenas de caos en el aeropuerto de La Habana cuando los aviones originariamente destinados a Miami se vieron obligados a trazar nuevas rutas a destinos en el Caribe. Así, cientos de personas se vieron obligadas a viajar a Nassau y a Kingston luego de que los Estados Unidos suspendieran los vuelos. Esta suspensión fue la última medida emprendida por Washington contra Cuba desde el derribo de dos naves norteamericanas atacadas por jets cubanos. Y después yo no tengo más dinero para pagar si no me voy ahora y yo no tengo familia en Miami, ¿qué me voy a hacer? ¿Usted tenía que tomar el vuelo directo? No, yo voy de Miami a New York, sí, de Miami a New York. La medida es absurda por parte de los americanos. No sabemos qué puede suceder, habrá que esperar que se restablezcan los vuelos para ir de nuevo. Ha cancelado el viaje porque el avión boliviano no ha respondido. Estamos aquí en el aeropuerto esperando.